Es mejor idea irte al de atrás, sino para acá, para que vengas con vuelo. Ahí viene Karim, chicos, ya se lo sabe, ya se lo sabe, chicos. ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Un fiel rato, todos suscríbanos! Pero yo fue tan lindo siempre que llegaba a ir aquí. En el video de hoy jugaremos Roblox, pero seremos Spider-Man. ¡Eh, chicas! ¡Ay, qué pasó! ¡Hola, hola, hola! ¡Karim, Karim, 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 Karim! ¿Qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Estoy... ¡Ay, no! ¡Ah, estamos girando! ¡What, what, what! ¡Pero todavía no sé! ¡Nadie me enseñó a volar! ¡Oh, nos podemos columpiar! Oye, pero esto empezó muy rápido y muy hardcore. ¡Te voy ganando, Karim! ¡Ay, Luqui, mira! ¡Tengo miedo! ¡Hola, hola, hola! ¡No manches, no manches! ¡Vas ganando, Karim! ¿Cómo le haces? ¡No, yo creo que yo voy a perder! ¡Chicos, creo que yo voy a perder! ¡No! ¡Y tú ibas ganando! ¡Yo me caí! ¡Miren, chicos, yo voy ganando, ala! ¡Wow! ¡Está increíble ser Spider-Man en Roblox! ¡No manches! ¡Sí, ¿verdad? ¡Está chido! A ver, ¿cómo vas, cómo vas? ¡Hay un salto que está bien largo! ¡Te caíste! ¡Ajá! ¡Tenemos siete minutos para poder completar el mapa! ¡A ver si lo logramos! ¡Yo digo que sí podemos! ¡Es que sí está algo difícil manejar! ¡Ah, tú vas perdiendo! ¡Ja, ja! ¡Ahí voy! ¡Ay, no! ¡Otra vez me caí! ¡Oye, voy difícil! ¿Verdad? ¡Sí, bastante difícil ser Spider-Man en Roblox! ¡A ver! ¡Pero es más difícil en la vida real! ¡No, pues yo creo que sí, definitivamente! ¡Creo que puedes pagar por tener un punto de control, Karim! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puesto de control vale cinco Robux! ¡A ver, lo voy a comprar! ¡Ok, ya estoy adelantado! ¡Pero no sé si siempre voy a empezar ahí o no! ¡No, espero que no! ¡O tengo que comprarlo cada vez que me caigo! ¡Pero que sí! ¡Para que pierdas muchos Robux! ¡No, no quiero perder muchos Robux! ¿Ya estás en el final, Karim? ¡No! ¿Ya vas muy adelante o atrás? ¡Atrás! ¡Mira, abajo en la barra puedes ver! ¡Ah, no manches! ¡Entonces ya voy casi a la mitad, pero me quedé atorado! ¿Pero qué pasa cuando te lo compro? ¡Ah, no! ¡Te mandas principio! ¡No, Karim! ¡Mejor sí compras los puntos de control, eh! ¡Cuando ya vayas un poquito avanzadito, cómprate los puntos de control! ¡Porque si no va a ser imposible! ¡Soy un pésimo Spider-Man! ¡Te ocupas ponerlo 50.000 veces hasta que ganes! ¡Es que madre mía, es difícil, eh! ¡Verdad! ¡Ahí voy! ¡Ahí te voy! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos, Karim! ¡Hola! ¡Vamos casi igual! ¡Uy! ¡Vamos, por favor! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Tengo nervios! ¡Estamos colgando! ¡No estaba nada! ¡Estaba donde tú te quedaste en el punto de control! ¡Cuatro minutos, chicos! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Reinicié desde donde estaba! ¡Estoy avanzando, eh! ¡Estoy avanzando! ¡Vamos! ¡Luki! ¡Ocupo ayuda! ¡No te estás cayendo! ¡No! ¿A poco ya vas a llegar? ¡Ah! ¡Me voy a comprar de nuevo el punto de control porque estoy cerquísima! ¡Ah, pero aparecí donde mismo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Esta es una zona diferente! ¡Creo que lo logré otra vez! ¡Mira! ¡Miren dónde estoy! ¡Hola! ¡Ya estás en el final, Karim! ¡Puedes hacerlo! ¡Quedan tres minutos! ¡Venga, Karim! ¡Todo el mundo confía en ti! ¿Tú crees que pueda hacerlo? ¡Confío en ti, Karim! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pudiste? ¿Pudiste? ¡Veo el checkpoint! ¡Veo el final! ¡Vamos, Karim! ¡Todos confiamos en ti! ¡Lógralo por mí! ¡Ay, chicos! ¡Esto está muy difícil! ¡Oh! ¡Miren, chicos! ¡Es el final! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, Karim llegó al final! ¡No manches! ¡Hasta me sudaron las manos un buen! ¡Miren, chicos! ¡Tenemos esto de Spider-Man! ¡Que está súper chido! ¡Vale 50 mil de dinero! ¡Pero yo solo tengo 1,500! ¿Tú cuánto tienes, Karim? ¡1,500! ¡Pero puedes comprar! ¡No manches! ¡A ver! ¡Vamos a abrir la tienda! ¡Ah! ¡Pero la tienda solo es para comprar eso! ¡Ajá! ¿Y mejoras? ¿Qué hay de mejoras? ¡Más velocidad! ¡Y más! ¿Qué? ¡Más cuerda! ¡Más rango! ¡Me voy a comprar más rango! ¡Pero cómo! ¡Oye, bueno, Luqui! ¿Te digo cómo conseguí esto de acá atrás? ¿Cómo conseguiste eso, Karim? Eso, mira. Acá, ahí, agarra ese gancho y ve a la parte donde está la luz roja. ¡Ah, a ver, chicos! Karim nos dijo un lugar secreto que me puedo lanzar aquí. ¡Ah, ya vi! ¡Mira, ve para allá! ¡Ve para allá! Ahí puedes conseguir lo mismo que yo. ¡Ahí me meto! ¡Ahí me meto! ¡Ajá, inténtalo! Es que es difícil, es difícil, Karim. Es difícil. Aparte, estoy columpiándome de un lado al otro. No está funcionando. ¡Oh, buena! ¡Ey, lo tengo! ¡Wow, chicos! Aquí pueden conseguir este rastro. ¡Hala, qué chido! Y acá hay más, Karim. ¿Este qué es? ¿De Robux, dice? No, solo cae, pero no, creo que no. No, no sirve para nada, chicos. Bueno, Karim, ya tenemos otro nivel y es diferente porque este empieza girando. Se ve bien chido ahora con eso que compramos. Bueno, que nos regalaron, más bien. Bueno, que lo conseguimos. Sí, es cierto. Estamos volando, chicos, a tope. Le voy ganando a Karim, creo. Ajá. Es que ya me hice experto, Karim. Ya me hice experto. ¿Qué? Tuvo que pagar. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué tuve que pagar? Bueno, sí, yo también, pero tú vas. Ya me caí, ya me caí. Uy, yo voy muy bien, pero me caí. Estaba en donde tú estabas. Ah, pero yo pagué Robux. ¡Lero, lero! Eso es trampa, es trampa. Eso no significa que eres un verdadero pro. No, sí, ¿cómo no? ¿Cómo? Ay, si no, no me dejara. Uy, más voy adelantado. ¡No! Uy, ay, tengo miedo, tengo miedo. ¡No, no, no! Karim, ya voy más de la mitad. Y pagando Robux, digo, sin pagar Robux. Ajá, seguramente sin pagar Robux. Claro. No te creo en nada. ¡Parezco un helicóptero! ¡Ay, pobre Spider-Man! ¡No manches! ¡Hala, chicos, parecía un helicóptero! ¡Eres Lucky Araña! ¡Lucky Araña, Lucky Araña! ¡No, otra vez me caí! Eh, voy a apagar. ¿Qué, qué, qué dijiste? Que no voy a apagar, dije. ¿Y por qué, y por qué, y por qué sigues en tu mismo lugar? Ah, porque estoy pensando bien cómo hacer las cosas. ¿Por qué no puedo pasar este nivel? Karim, vamos, confiamos en ti, venga, vamos. Para los que quieran ser Hombre Araña, no lo sean. Piénselo dos veces, chicos, si quieren ser superhéroes, porque está complicado esto de volar, ¿eh? Está complicado. No está tan difícil, pero no sé por qué me cuesta mucho trabajo volar hasta el otro lado. En teoría no debería ser tan difícil. ¡Lucky, estoy, estoy muy cerca de ti! ¡Llegué, Karim, llegué! ¿Llegaste? ¡Qué suerte! ¡Uf, espero que tú también llegues, chicos! ¡Aquí está la meta! ¡Por fin la veo, sí! Vamos a esperar a Karim. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huelo épico! ¡No! ¡Te vi caer! ¡Te vi caer! ¡Vin caer a mi hijo ahí al vacío! ¡No puede ser! ¡No! No, ¿te regresó cuánto atrás? Bastantito, ¿eh? No, chicos, ¿creen que llegue Karim o no? Tienen que suscribirse ahora mismo para que le den fuerzas a Karim y que pueda llegar conmigo. Así es que todo el mundo suscríbanse. Creo que sí se están suscribiendo porque, mira... ¡Te veo aquí! Pero no creo que llegues, ¿eh? ¿No traes vuelo? ¡No! ¡Te veo otra vez, Karim! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Te subo y se va! Bueno, pero esto qué es, Karim. ¡No! ¡Chicos! Cada que te salvan es porque se siguen suscribiendo. Chicos, siganse suscribiendo porque están salvando a Karim. ¡No! No, lo volvieron a salvar, lo volvieron a salvar. Era un poco después. Mira, vete al de atrás y luego te regresas, Karim. Es mejor idea irte al de atrás y luego para acá para que vengas con vuelo. Ahí viene Karim, chicos. Ya se lo sabe. Ya se lo sabe, chicos. ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Sí! ¡Funcionó! Todos se suscribieron. Pero yo fue tan rica siempre que llegaba y acababa. ¡Wow! ¡Fue épico, Karim! Me ha encantado esta ronda, ¿eh? Sí, ¿verdad? Oye, y más porque todos estaban suscribiendo. Muy bien. Ajá. Hicieron muy buen trabajo, chicos. Así es que ahora hay que continuar, ¿eh? Ahora hay que continuar. Oye, me gustaría lo de las mejoras, pero ¿dónde compramos las gemas moradas? Sí, ¿dónde? Cómprate el rastro de Spider-Man, Karim, para ver cómo se ve. Acá dale a abrir tienda y cómprate 40.000 por 500 Robux. No manches. Bueno, cómpratelos. 40.000 y luego 10.000. Ahora 10.000 Robux. ¿Cómo? Ah, no. Ahora 300 Robux. No, ahorras, ahorras. Valía 800 antes, se supone. A ver, ya, ya. Ya me lo compré. A ver. Pero tengo 42.500. Sí, ahora compra uno de 10.000. Este está más baratito. Karim va a comprar el rastro de Spider-Man. Será épico, será épico. Oye, mira. ¡Uno! ¡No manches! ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! ¡Y, hey, hey! ¡Hola! ¿Tú eres Spider-Man? Yo soy Spider-Man. ¿Qué te parece? ¡Uy, está chido! Me compré esta ropita de Spider-Man ya que yo no pude comprar esto, chicos. Mi ropita de Spider-Man me costó 10 Robux. Y a Karim le costó como 500 la cosa esa que sale de Spider-Man. ¿Qué haces? Es más, eso te puede durar. Lo que tú tienes te puede durar para siempre, lo mío. Bueno, esta es ya la última rondita que nos apareció. Y vaya que está difícil. Ajá. Chicos, empieza casi que imposible. O sea, no manchen. Esta parte estuvo complicada de pasar. ¡Ay, no! No, es muy difícil. Uy, ¿verdad? Pero nada es imposible para mí. ¿En serio? Ajá, yo ya lo pasé, Luqui, ¿sabías? Ay, pues has de haber pagado Robux. No, no. ¿Verdad que no, chicos? Ay, sí, claro que sí. Uy, uy, tengo miedo. Ay, se mueve raro esto. Estoy intentando pasarlo. Y creo que sí estoy pudiendo. ¡Oh! ¡Ay! Vamos con mis poderes de Spider-Man. Yo voy a poder. Ahí está Luqui, ahí está Luqui colgando. Adiós. ¡Oye! ¡Adiós! ¡No! Ajá, eso te pasa. Ahí tengo él. Me da muchos nervios esta partida. ¡Ay, estoy cerca de Luqui! ¡Ahí está Luqui! ¡Oh! ¿No se si voy al revés? No, no, no. Karim. ¡Mande! El que llegue al último pierde mil Robux. ¿Cómo? O sea, una apuesta, una apuesta. Oye, Luqui. Pero yo me quedé acá colgando. ¡Ay, ay, ay, ay! Una apuesta, una apuesta, Karim. Ok, si yo llego primero, este, me debes... Mil, mil, mil Robux, mil. Mil, ok, ok, me debes mil Robux. Vamos, vamos, vamos. Eh, pero se vale comprar Robux. Se vale comprar puntos de control. ¡Uy! Vamos enfatados, no manches. Bueno, con apuesta esto se pone más tenso, chicos. ¡Uy! Tengo miedo. ¡Quiero mil Robux! ¡Ey! Esto está muy fácil. Vas todo derecho. ¡Oh! ¡La final! ¡No manches! ¡No! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No! ¡Perdí! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Regresé! ¡No! ¡Regresé! Chicos, no. Veo el final. Por favor, por favor, por favor. Tengo que pensarlo muy bien. ¡Oh! ¡Llegué! ¡Llegué, llegué, 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 llegué! ¡Llegué primero! ¡Llegué primero! ¡Yo primero! ¡Me debes mil Robux! Dos minutos con treinta y seis. ¿Dónde aparece eso? Yo no vi. ¡Ay, gané! ¡No, yo gané! ¡No, no, no, no! Quiero ver la repetición. ¡Quiero ver la repetición! Pues no sé cómo ver la repetición. ¿Tampoco? Bueno, el editor va a poner la repetición y va a decir aquí quién fue el primero en llegar. Y entonces se pagarán los mil Robux. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Hala! ¡Qué final! Final de fotografía, chicos. Una locura. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarnos un súper, súper... ¡Like! No olviden... ¡Suscribirse! Muchísimas gracias, chicos, a todos por apoyar al canal de Karim. Suscríbanse para que lleguen ya los ocho millones de suscriptores. ¡Está a más! De verdad, así es que apoyen mucho este video. Y ahora sí, nos despedimos. ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbanse. Y... ¡Boy! Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. ¡Boy! ¡Boy!